El jefe de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania acaba de anunciar que la comitiva ucraniana va a venir mucho más tarde que va a venir solamente para la mañana del jueves y bueno la verdad es que esto no me ha sorprendido nada porque como ya sabemos en literarias en muchas ocasiones en la parte ucraniana ha fracasado en venir a tiempo o simplemente de manera intensidad y estaba socavando el proceso del diálogo y todo se ha hecho para que ellos puedan venir a los organizadores la parte bielorrusa incluso durante la primera ronda de negociaciones como pueden recordar prestó los helicópteros para atraer a ellos y bueno el lugar también ha sido escogido que conviene más para la parte ucraniana porque no se entiende por qué siempre vienen tan tarde por qué causan tantas pausas yo simplemente les voy a recordar las palabras también del señor me dice que el jefe de la delegación rusa quien ha dicho que cada oportunidad de las negociaciones perdida significa que probablemente muere la gente las bajas entre los informados ucranianos entre los civiles por desgracia y